Hola, bienvenidos a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yacyra y me siento muy feliz de que ustedes estén acá. En este canal encontrarán lecturas que inspirarán su mente y motivarán su corazón. Les voy a agradecer que se suscriban a este canal activando la campanita. De esta forma, ustedes apoyan el desarrollo del espacio y reciben notificación cuando subamos una nueva lectura. Recuerden, si ustedes escriben y desean dar a conocer sus letras, pueden enviarme un email. Nos organizamos y para mí será un placer leerlas. Continuamos con el libro de Mujeres que corren con los lobos de la autora Clarisa Pincola Estes y proseguimos con la segunda parte del capítulo 5. Pónganse cómodos y déjenles Leo. Una parte de todas las mujeres y de todos los hombres se niega a ser un placer. Saber que en todas las relaciones amorosas, la muerte también tiene que intervenir. Fingimos poder amar sin que mueran nuestras ilusiones acerca del amor. Fingimos poder avanzar sin que jamás tengan que morir nuestros vehementes arrebatos de emoción. Pero en el amor, desde un punto de vista psíquico, todo, absolutamente todo, se desmenuza. El ego no lo quisiera, pero así tiene que ser y toda persona dotada de una profunda naturaleza salvaje se muestra inclinada a aceptarlo. ¿Qué es lo que muere? La ilusión, las expectativas, el ansia de tenerlo todo, de creer tan solo lo bello. Todo muere. Puesto que el amor siempre da lugar a un descenso a la naturaleza de la muerte, se comprende por qué razón es necesario tanto dominio sobre uno mismo y tanta fuerza espiritual para entregarse a este compromiso. Cuando uno se compromete con el amor, se compromete también con la resurrección de la esencia de la mujer esqueleto y de todas sus enseñanzas. El pescador del cuento tarda en comprender la naturaleza de lo que ha pescado. Es lo que le ocurre a todo el mundo al principio. Si uno es inexperto, no sabe que allá abajo habita la naturaleza de la muerte. En cuanto el sujeto averigua qué es lo que tiene delante, su impulso es intentar rechazarlo. Nos convertimos en unos seres semejantes a los padres mitológicos que arrojan al mar a sus hijas salvajes por la borda del kayak. Sabemos que a veces las relaciones fallan cuando pasan de la fase de anticipación a la fase de enfrentamiento con lo que hay realmente en el extremo del anzuelo. Ocurre en la relación de una madre con su hijo de 18 meses, lo mismo que entre los padres y su hijo adolescente, entre los amigos y entre los amantes de toda la vida y los que llevan muy poco tiempo juntos. Una relación iniciada con la mejor voluntad vacila, se agita y a veces se tambalea cuando termina la fase del enamoramiento. Entonces, en lugar de llevar a la práctica una fantasía, empieza en serio el desafío de la relación y uno tiene que echar mano de toda su habilidad y prudencia. La mujer esqueleto que habita bajo el agua representa una forma inherente de una profunda vida instintiva que se conoce de memoria a la creación de la vida y a la creación de la muerte. Si los amantes insisten en llevar una vida de forzada alegría, perpetuos placeres y otras formas de nefasta intensidad, si se empeñan en que haya constantes doner un blitz, truenos y relámpagos sexuales o un torrente de cosas agradables y ningún conflicto, arrojarán por el acantilado la naturaleza de la vida-muerte-vida y ésta se volverá a ahogar en el mar. El hecho de excluir de la relación amorosa todos los ciclos de la vida y la muerte da lugar a que la naturaleza de la mujer esqueleto sea arrancada de su alojamiento psíquico y se ahogue. Entonces la relación amorosa adopta una forzada expresión de no nos pongamos tristes, procuremos divertirnos todo lo que podamos, que se esfuerce en mantener a toda costa. El alma de la relación desaparece y se hunde en el agua, inútil y sin sentido. Siempre se arroja por el acantilado a la mujer esqueleto cuando uno o los dos componentes de la pareja no lo soportan o no la entienden. La arrojamos por el acantilado cuando no aprendemos bien el uso de los ciclos transformativos, cuando las cosas tienen que morir y ser sustituidas por otras. Si los amantes no pueden soportar estos procesos de la vida-muerte-vida, tampoco se pueden amar el uno al otro más allá de las aspiraciones hormonales. El hecho de arrojar por el acantilado esta misteriosa naturaleza siempre da lugar a que el amante y la fuerza espiritual del amante se conviertan en unos esqueletos privados de auténtico amor y alimento. Puesto que la mujer suele vigilar muy de cerca los ciclos biológicos y emocionales, los ciclos de la vida y la muerte constituyen el centro de su interés. Y puesto que no puede haber mucha vida si no se produce un declive de lo que antes había, los amantes que se empeñen en mantenerlo todo al máximo nivel del esplendor psíquico, vivirán una relación cada vez más osificada. El deseo de obligar al amor a vivir solo en su forma más positiva es la causa de que al final el amor muera definitivamente. El desafío del pescador es el de enfrentarse con la dama de la muerte, su abrazo y sus ciclos de vida y muerte. A diferencia de otros cuentos en los que se captura una criatura subacuática a la que después se deja en libertad y el pescador recibe en prenda de gratitud el cumplimiento de un deseo, a la dama de la muerte no se la puede soltar y ésta no accede amablemente a ningún deseo. Emerge a la superficie tanto si uno quiere como si no, pues sin ella no puede haber ningún auténtico conocimiento de la vida y sin este conocimiento no puede haber lealtad ni verdadero amor o afecto. El amor cuesta caro, cuesta el precio de la valentía, cuesta tomarse una molestia tal como veremos más adelante. Una y otra vez observo en los amantes, cualquiera que sea su sexo, un fenómeno de este tipo. Dos personas inician una danza para ver si les interesa amarse. De repente pescan accidentalmente a la mujer esqueleto. Algo en la relación empieza a disminuir y resbala hacia la entropia. A menudo se reduce el doloroso placer de la existación sexual o uno de los componentes de la pareja ve la frágil y herida parte oculta del otro o ve al otro como algo que no es precisamente un trofeo. Y es entonces cuando emerge a la superficie la vieja con su calva y sus amarillentos dientes. Parece espantoso y sin embargo es el momento privilegiado en que existe una auténtica oportunidad de dar muestra de valentía y conocer el amor. Amar significa permanecer al lado de alguien. Significa salir de un mundo de fantasía y entrar en un mundo en el que es posible el amor duradero, cara a cara, hueso a hueso, enamoré hecho de afecto. Amar significa quedarse cuando todas las células gritan, ¡Echa a correr! Cuando los amantes son capaces de soportar la naturaleza de la vida-muerte-vida y de entenderla como un continuo, como una noche entre dos días y como la fuerza capaz de crear un amor para toda la vida, pueden enfrentarse con la presencia de la mujer esqueleto en su relación. Entonces se fortalecen juntos y ambos se sienten llamados a una comprensión más profunda de los dos mundos en los que viven, el mundo material y el mundo del espíritu. A lo largo de mis veintitantos años de práctica, los hombres y las mujeres se han tendido en mi sofá diciendo con emoción y terror, he conocido a alguien, yo no quería, estaba ocupado en mis propios asuntos y ni siquiera miraba y de pronto conozco a alguien con A mayúscula. ¿Qué hago ahora? Mientras alimentan la nueva relación empiezan a acobardarse, se echan para atrás y se preocupan. ¿Temen perder el amor de esa persona? No, tienen miedo porque están empezando a vislumbrar una calva calavera por debajo de las olas de su pasión. Ay, ¿y ahora qué hacen? Yo les digo que es un momento mágico, pero no logro tranquilizarlos. Les digo que ahora veremos algo maravilloso, pero les falta la fe. Les digo que resistan y eso sí lo hacen, aunque con gran esfuerzo. Sin que yo me dé cuenta, desde la óptica de mi análisis, la barquita de su relación amorosa se va alejando cada vez más rápido. Alcanza la orilla y en un santiamén sus ocupantes se echan a correr como alma que lleva el diablo y yo, en mi papel de analista, corro a su lado e intento decirles algo mientras a nuestra espalda nos sigue a tropicones quien ya sabemos. La mayoría de la gente, cuando se enfrenta por primera vez con la mujer esqueleto, experimenta el impulso de echar a correr y alejarse al máximo. Correr forma parte del proceso. Hacerlo es humano, pero no durante el tiempo y no para siempre. La persecución y el escorondijo La naturaleza de la muerte tiene la extraña costumbre de aparecer en las relaciones amorosas justo en el momento en que creemos haber encontrado a un amante adecuado. En que creemos haber pescado un pez muy gordo. Es entonces cuando aflora la superficie y la naturaleza de la vida-muerte-vida y pega un susto a todo el mundo. Surge cuando los amantes hacen toda suerte de equilibrios y se preguntan por qué razón el amor no va a dar resultado para cualquiera de los componentes de la pareja. Es entonces cuando uno se esconde en la madriguera en un esfuerzo por hacerse invisible. ¿Invisible para el amante? No, invisible para la mujer esqueleto. Es entonces cuando empiezan las carreras y la búsqueda de escondrijos. Pero, tal como veremos, no hay ningún lugar donde ocultarse. La psique racional sale de pesca en la esperanza de lograr una buena pieza. Y no solo la consigue, sino que además se lleva un susto tan grande que apenas puede resistirlo. Los amantes tienen la sensación de que algo los persigue. A veces piensan que es el otro quien los persigue, pero en realidad es la mujer esqueleto. Al principio, cuando aprendemos a amar de verdad, interpretamos erróneamente muchas cosas. Creemos que es el otro quien nos persigue cuando en realidad lo que atrapa a la mujer esqueleto de tal forma que no puede escapar de nosotros, es nuestra intención de relacionarnos de una manera especial con otro ser humano. Siempre que nace el amor, emerge a la superficie la fuerza de la vida-muerte-vida. Siempre. Así pues, el pescador y la mujer esqueleto se enredan el uno con el otro. Mientras la mujer esqueleto avanza a tropicones detrás del aterrorizado pescador, se inicia su primitiva participación en la vida. Le entra apetito y come pescado seco. Más tarde, cuando cobra vida, apaga su sed con lágrimas del pescador. Este extraño fenómeno se produce en todas las relaciones amorosas. Cuanto más corre el amante, más acelerada ella. Cuando uno de los componentes de la pareja intenta huir de la relación, ésta se llena paradójicamente de vida. Y cuanto más vida se crea, tanto más se asusta el pescador. Y cuanto más corre, más vida se crea. El fenómeno es una de las trágico medias más esenciales de la vida. Una persona que se encontraba en esta situación soñó que encontraba a un amante cuyo suave cuerpo se abría como un armario. En el interior de la cavidad de su cuerpo había unos embriones relucientes y palpitantes, unas dagas en unos anaqueles que chorreban sangre y unas bolsas llenas de primer verdor en la primavera. El sujeto se quedó perplejo, pues se trataba de un sueño cerca de la naturaleza de la vida-muerte-vida. Estas fugaces visiones del interior de la mujer esqueleto inducen a los amantes en ciernes a tomar su equipo de pesca y echar a correr a toda velocidad en un intento de interponer la mayor distancia posible entre su persona y la mujer esqueleto. Esta es inmensa, enigmática y deslumbradoramente luminosa. Desde un punto de vista psíquico, se extiende de horizonte a horizonte y del cielo al infierno. Es tan enorme que cuesta mucho abrazarla y, sin embargo, no es de extrañar que la gente corra echarse en sus brazos. Aquello que uno teme es capaz de fortalecer y sanar. La fase de la persecución y el escondite es el periodo durante el cual los amantes intentan racionalizar su temor a los ciclos de la vida-muerte-vida del amor. Se dicen, con otra persona me irán mejor las cosas. O, no quiero renunciar a, llénese el espacio en blanco. O, no quiero cambiar de vida. O, no quiero enfrentarme con mis heridas o con las de otra persona. O, aún no estoy preparado. O, no quiero que me transformen sin antes averiguar con todo detalle qué pareceré, sentiré después. Es un periodo en el que los pensamientos están todos revueltos, en el que uno busca desesperadamente un refugio y el corazón le late con fuerza porque ama y es amado sin puro miedo. Mira que haber sido atrapado por la dama de la muerte. ¡Ay, qué horror encontrarse cara a cara con la fuerza de la vida-muerte-vida! ¡Doble, ay! Algunos cometen el error de pensar que escapan corriendo de la relación con su amante. Pero no es así. No se escapan del amor ni de las presiones de la relación. Intentan dejar atrás la misteriosa fuerza de la vida-muerte-vida. La psicología diagnostica esta situación como temor a la intimidad, temor al compromiso. Pero, eso no son más que síntomas. La cuestión más profunda es la incredulidad y la desconfianza. Los que andan siempre huyendo temen en realidad vivir de acuerdo con los ciclos de la naturaleza salvaje e integral. Así pues, la dama de la muerte persigue al hombre a través del agua y cruza la frontera que separa el inconsciente de la conciencia de la mente. La psique consciente se da cuenta de lo que ha atrapado e intenta desesperadamente dejarlo atrás. Lo hacemos constantemente en nuestra vida cuando aparece algo temible. No prestamos atención y seguimos tirando de ello hacia arriba en la creencia de que es un gran trofeo. Y es efectivamente un tesoro, pero no de la clase que nosotros habíamos imaginado. Es un tesoro que, por desgracia, nos han enseñado a temer y entonces intentamos huir o desprendernos de él o embellecerlo para que parezca lo que no es. Pero no da resultado. Al final, todos tememos que besar a la vieja bruja. En el amor tiene lugar el mismo proceso. Nosotros solo queremos la belleza, pero acabamos enfrentándonos con lo malo. Tratamos de apartar de un empujón a la mujer esqueleto, pero ella sigue adelante. Echamos a correr y nos sigue. Es la gran maestra que siempre habíamos afirmado querer. Pero no está, gritamos cuando la vemos aparecer. Queremos otra. Lástima, esta es la maestra que a todos nos toca. Hay un dicho según el cual cuando el alumno está preparado aparece la profesora. Quiere decir que la maestra interior aflora la superficie cuando el alma, no el ego, está preparada. La maestra se presenta siempre que el alma la llama. Menos mal, pues el ego nunca está del todo preparado. Si la aparición de la maestra dependiera exclusivamente del ego, nos quedaríamos toda la vida sin maestra. En eso tenemos suerte, pues el alma sigue transmitiendo sus deseos sin tener en cuenta las opiniones perenes cambiantes de nuestros egos. Cuando las cosas en las relaciones amorosas se enredan y adquieren un cariz alarmante, la gente teme que el final esté cerca, pero no es así. Dado que se trata de una cuestión arquetípica y dado que la mujer esqueleto cumple la función del destino, el héroe se tiene que perder por el horizonte. La dama de la muerte tiene que presentarse inmediatamente después y el amante, en periodo de adiestramiento, tiene que entrar a gatas en su pequeña choza, jadeando y confiando en salvarse. Y la mujer esqueleto tiene que seguirlo al interior de su seguro refugio. A continuación, él tiene que desenredarla, etcétera, etcétera. Para los amantes modernos, la idea de ocupar un espacio es como el iglú del pescador, donde éste cree que se encuentra salvo. A veces este temor a enfrentarse con la naturaleza de la muerte se distorsiona en una excusa mediante la cual se intentan conservar tan solo las facetas agradables de la relación sin tener que enfrentarse con la mujer esqueleto. Pero eso jamás da resultado. Ya sé que los amantes, que no ocupan un espacio, experimenten una enorme ansiedad, pues desearían conocer a la mujer esqueleto. Se han preparado a conciencia, se han fortalecido, están intentando mantener a raya sus temores. Y ahora, justo en el momento en que están a punto de desenredñar el misterio, cuando uno de ellos se dispone a tocar el tambor del corazón y entonar un canto a la vida en común, el otro componente de la pareja le grita, todavía no, todavía no, no, jamás. Hay una gran diferencia entre la necesidad de soledad y renovación y el deseo de ocupar un espacio para evitar la necesidad de la relación con la mujer esqueleto. Pero esta relación entendida como la aceptación de la naturaleza, de la vida muerte-vida y el intercambio con ella, es el siguiente paso para fortalecer la propia capacidad de amar. Los que entamblan una relación con ella adquirirán una capacidad duradera de amar, y los que no, no la adquirirán. No hay vuelta de hoja. Todos los no estoy preparado, todos los necesito tiempo, son comprensibles, pero solo durante un breve periodo. La verdad es que la gente nunca está completamente preparada, y nunca hay un momento adecuado, tal como ocurre con todos los descensos al inconsciente. Llega un momento en que uno se limita a confiar en la suerte, se tapa la nariz y se lanza al abismo. Si no fuera así, no habría sido necesario crear la palabra heroína, héroe o valentía. La tarea de conocer la naturaleza de la vida muerte-vida se tiene que llevar a cabo. Si se retrasa, la mujer esqueleto se sumerge en el agua, pero volverá a salir una y otra vez y seguirá persiguiendo una y otra vez. Esta es su misión, y nuestra misión es aprender. Si uno quiere amar, no hay más remedio. El hecho de abrazar a la mujer esqueleto es una tarea. Sin una tarea, que suponga un reto, no puede haber transformación. Sin una tarea, no se puede experimentar una auténtica satisfacción. Amar el placer exige muy poco esfuerzo. Para amar de verdad, hay que ser un héroe capaz de superar el propio temor. Es cierto que muchas personas alcanzan la fase de la fuga y el escondrijo. Por desgracia, algunas la alcanzan una y otra vez. La entrada de la madriguera está llena de huellas de los que han entrado apresuradamente a gatas. Pero los que quieren amar de verdad, emulan al pescador. Se esfuerzan en encender el fuego y en enfrentarse con la naturaleza de la vida muerte-vida. Contemplan cara a cara lo que temen y, paradójicamente, responden con convicción y asombro. El desenredo del esqueleto El cuento de la mujer esqueleto contiene un test del pretendiente. En los test de los pretendientes, los amantes tienen que poner a prueba sus legítimas intenciones y aptitudes y lo suelen hacer demostrando que tienen cojones u ovarios para enfrentarse con una suerte de poderosa y temible numosidad, a quien aquí llamamos la naturaleza de la vida muerte-vida. Si bien otros podrían llamarla un aspecto del yo o el espíritu del amor y otros lo podrían llamar Dios o la gracia, el espíritu de la energía o cualquier otro calificativo. El pescador demuestra sus legítimas intenciones, sus aptitudes y su creciente compromiso con la mujer esqueleto desenredándola del sedal. La contempla acurrucada y doblada en un ángulo imposible y ve en ella un destello de algo, aunque no sabe qué. Había huido de ella jadeando y sollozando, ahora tiene intención de tocarla. Su sola existencia le conmueve el corazón. Cuando comprendamos la soledad de la naturaleza de la vida muerte-vida en el interior de la psique, ella que sin culpa alguna por su parte se ve constantemente rechazada, puede que a nosotros también nos conmueva su tormento. Si queremos amar, por muy grande que sean nuestros temores y nuestro recelo, estaremos dispuestos a desenredar los huesos de la naturaleza de la muerte y a ver qué es lo que ocurre. Estaremos dispuestos a tocar lo que no es bonito en otra persona y en nosotros mismos. Detrás de este reto se oculta un sagaz test del yo y está presente todavía con más claridad en los cuentos en los que lo bello se presenta como feo para poner a prueba el carácter de alguien. En el cuento Diamantes, Rubíes y Perlas, una hijastra buena pero desintegrada saca agua del pozo para un acaudalado forastero y es recompensada con el don de arrojar por la boca diamantes, rubíes y perlas cada vez que habla. La madrastra ordena a sus perezosas hijas ir al mismo pozo para esperar el paso del rico forastero pero esta vez se presenta un forastero andrajoso. Cuando ésta pide un casillo de agua las hijas se niegan orgullosamente a dárselo. La forastera la recompensa con el castigo de arrojar por la boca culebras, sapos y lagartijas por siempre jamás. En la justicia de los cuentos de hadas, al igual que en la psique profunda, la amabilidad con la que parece inferior se recompensa con un bien y la negatividad a mostrarse bueno con alguien que carece de belleza se denuestra y se castiga. Ocurre lo mismo en los grandes estados emocionales con el amor. Cuando nos estiramos e inclinamos para tocar lo que no es bello, recibimos una recompensa. Si despreciamos lo que no es bello, nos aislamos de la vida real y nos quedamos fuera muertos de frío. A algunos les resulta más fácil pensar en cosas sublimes y bellas y tocar todo aquello que nos trasciende positivamente que tocar. Prestar, ayudar y ofrecer asistencia a lo que no es tan positivo. Es más fácil, tal como ilustra el cuento, apartarse de lo que no es bello y encima sentirse falsamente honrados. Este es el problema amoroso que plantea el trato con la mujer esqueleto. ¿Qué es lo no bello? Lo no bello es nuestra ansia secreta de ser amados. Lo no bello es el desuso y el uso incorrecto del amor. Nuestro abandono de la lealtad y el aprecio es desagradable. Nuestro sentido de aislamiento del alma es feo. Nuestras verrugas psicológicas, nuestros defectos, nuestros malentendidos y nuestras fantasías infantiles son lo no bello. Además, nuestras culturas consideran no bello la naturaleza de la vida-muerte-vida que alumbra, destruye y vuelve a alumbrar. Desenredar a la mujer esqueleto es comprender este error conceptual y subsanarlo. Desenredar a la mujer esqueleto es comprender que el amor no significa velas perenemente encendidas e incrementos constantes. Desenredar a la mujer esqueleto significa sentirse reconfortado más que atemorizado en la oscuridad de la regeneración. Significa un bálsamo para las viejas heridas. Significa cambiar nuestra manera de ver y de ser para poder reflejar la salud y no ya las deficiencias del alma. Para amar tenemos que tocar a la huesuda mujer básica y no demasiado agradable, desenredando el sentido de esta naturaleza en nuestro propio beneficio, colocándole de nuevo los huesos en su sitio y permitiendo que vuelva a vivir. No basta con tirar del inconsciente para que suba a la superficie y ni siquiera es suficiente con arrastrar accidentalmente a la mujer esqueleto a nuestra casa. El avance del amor se detiene cuando el sujeto la teme o la desprecia durante mucho tiempo. El hecho de desenredar el misterio de la mujer esqueleto empieza a romper el hechizo, es decir, el temor a consumirse y morir para siempre. Desde el punto de vista arquetípico, para desenredar algo hay que descender y seguir un laberinto hasta llegar al mundo subterráneo o al lugar en el que las cuestiones se nos revelan de una manera totalmente distinta. Hay que seguir algo que al principio parece un proceso complejo, pero que en realidad es una profunda pauta de renovación. En los cuentos de hadas, resolver el acertijo, deshacer un nudo, desatar y desenredar significa empezar a comprender algo que hasta entonces nos era desconocido. Comprender sus aplicaciones y usos, convertirse en una especie de mago, es un alma sagaz. Cuando el pescador desenreda la mujer esqueleto empieza a adquirir un conocimiento directo de las articulaciones de la vida y la muerte. El esqueleto es una excelente imagen representativa de la naturaleza de la vida-muerte-vida. Como imagen psíquica, el esqueleto está formado por cientos de pequeños y grandes palos y nudos de extrañas formas en continua y armoniosa relación entre sí. Cuando un hueso gira, giran todos los demás, aunque sea de manera imperceptible. Los ciclos de la vida-muerte-vida son exactamente igual. Cuando la vida se mueve, los huesos de la muerte se mueven solidariamente. Cuando la muerte se mueve, los huesos de la vida también empiezan a girar. Además, cuando un huesecito se disloca o astilla, le salen espolones o sufren una subluxación. La integridad de todo el conjunto se resiste ante ello. Cuando se suprime la naturaleza de la vida-muerte-vida, en la propia persona o en una relación ocurre lo mismo. La propia vida avanza renqueando, se recupera, cogea y protege el movimiento. Cuando se produce un daño en estas escrituras y ciclos, siempre se registra una interrupción de la líbido. Y entonces no es posible el amor. Nos quedamos bajo la superficie del agua y nos convertimos en unos simples huesos llevados por la corriente hacia adelante y hacia atrás. Desenredar esta naturaleza significa aprender sus amortiguamientos, sus hábitos y sus movimientos. Significa familiarizarse con los ciclos de la vida y la muerte, aprenderlos de memoria, comprobar que actúan todos juntos y forman un solo organismo. De la misma manera que el esqueleto es un solo organismo. El temor no es un pretexto válido para no llevar a cabo la tarea. Todos tenemos miedo. Cuando se vive, se tiene miedo. Entre los Inuit, el cuervo es un estafador. En su faceta subdesarrollada, es una criatura llena de apetitos. Le gusta solo el placer y trata de evitar todas las incertidumbres y los temores que éstas llevan aparejadas. Es muy receloso y también muy voraz. Se asusta si algo no le parece satisfactorio a primera vista y se precipita sobre ello cuando le parece apetecible. Le gustan las relucientes conchas de las orejas marinas, las cuentas de plata, la incesante comida, los chismorreos y dormir caliente sobre el agujero del humo de los iglus. El aspirante amante puede ser como el cuervo que solo quiere lo seguro. Como el cuervo, el ego teme que la pasión se acabe y trata por todos los medios de evitar el final de la comida, de la hoguera, del día y del placer. El cuervo, como el ego, es astuto pero siempre en su propio prejuicio, pues cuando se olvida de su alma pierde todo su poder. El ego teme que, si reconocemos la presencia de la naturaleza de la vida-muerte-vida en nuestra existencia, no podamos volver a ser felices nunca más. ¿Acaso hemos sido siempre absolutamente felices? No, pero el ego subdesarrollado es tan simple como un niño no solizando y es encima no expresivo y vigila constantemente para llevarse la loncha más grande, la cama más mullida, el amante más guapo. Tres cosas distinguen el vivir del alma del vivir exclusivamente del ego y son la capacidad de percibir y aprender nuevas maneras de hacer las cosas, la tenacidad de recorrer un camino accidentado y la paciencia necesaria para aprender a amar profundamente y durante mucho tiempo. Pero el ego tiene tendencias e inclinaciones a evitar los aprendizajes. La paciencia no es lo suyo. Las relaciones duraderas no son el puerto fuerte al cuervo. Por lo consiguiente, no amamos a otra persona desde el ego perenemente cambiante sino desde el alma salvaje. Se necesita una paciencia salvaje, tal como dice la poeta Adrienne Rick, para desenredar los huesos, aprender el significado de la dama de la muerte y poseer la superficie y la suficiente tenacidad como para permanecer con ella. Sería un error pensar que es necesario un héroe musculoso para conseguir tal cosa. No es así. Es necesario un corazón dispuesto a morir y nacer y a volver a morir y nacer una y otra vez. El hecho de desenredar la mujer esqueleto revela que ésta es vieja y más antigua que el tiempo definido. Es ella la dama de la muerte la que mide la energía en comparación con la distancia, la que pesa el tiempo en comparación con la líbido, la que sopesa el espíritu en comparación con la supervivencia. Medita acerca de ello, lo estudia, lo considera y después procede a infundirle una o dos chispas o una repentina llamada de fuego, algo salvaje o a reducir un poco su fuerza, a cubrirlo con ceniza o apagarlo del todo. Ella sabe lo que hay que hacer, sabe cuándo ha llegado el momento. En este sentido, por tanto, un amante que antes era un poco inexperto en el amor adquiere mucha más habilidad mediante la observación de la mujer esqueleto y la clasificación de sus huesos. En cuanto una persona empieza a comprender las pautas de la vida-muerte-vida, puede prever los ciclos de la relación sabiendo que a una merma le correspondería un incremento y a una abundancia a un desgaste. Una persona que ha desenredado a la mujer esqueleto sabe lo que es la paciencia y sabe esperar. No se espanta ni se asusta ante la escasez y no se siente abrumada por el cumplimiento de sus deseos, sus necesidades de alcanzar, de tener las cosas enseguida, de transformar en el arte más refinado de buscar todas las facetas de la relación y observar cómo actúan los ciclos de la relación. No teme entrar en contacto con la belleza de la ferocidad, con la belleza de lo desconocido y con la belleza de lo no bello. Y gracias al aprendizaje y el conocimiento de todas estas cosas, se convierte en la quinta esencia del amante salvaje. ¿Cómo aprende un hombre estas cosas? ¿Cómo las aprende cualquier persona? Entremos en diálogo directo con la naturaleza de la vida-muerte-vida, prestando atención a esta voz interior que nos es el ego. Aprendamos haciéndole a la naturaleza vida-muerte-vida-preguntas directas acerca del amor y la manera de amar y prestemos atención a sus respuestas. Gracias a todas estas cosas aprendemos a no dejarnos engañar por la gruñona voz de la parte de atrás de nuestra mente que nos dice, esto es un cuento chino, me lo estoy inventando todo. Aprendemos a prestar atención a lo que oímos, a todas las cosas que nos acercan cada vez más a la aguda conciencia, al amor, a la lealtad y a la clara visión del alma. Es bueno adquirir la reflexiva y cotidiana costumbre de desenredar una y otra vez la naturaleza de la vida-muerte-vida. El pescador entona una cancioncilla de una sola estrofa para facilitar la tarea del desenredo. Es una canción destinada a ayudar a la conciencia, ayudar a desenredar la naturaleza de la mujer esqueleto. No sabemos lo que canta, solo podemos adivinarlo. Mientras desenredamos esta naturaleza sería bueno que cantáramos algo de este tipo. ¿A qué tengo hoy que dar más muerte para generar más vida? ¿A qué me consta que debe morir pero yo me resisto a permitir que muera? ¿Qué tiene que morir en mí para que pueda amar? ¿Qué no belleza me da miedo? ¿De qué me sirve hoy el poder de lo no bello? ¿Es lo que hoy tiene que morir? ¿Qué tiene que vivir? ¿A qué vida temo alumbrar? ¿Y? ¿Si no ahora, cuándo? Si entonamos la canción de la conciencia hasta sentir la quemadura de la verdad, arrojaremos una llamarada de fuego a la oscuridad de la psique y veremos lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo de verdad, no lo que queremos creer que estamos haciendo. Así desenredamos nuestros sentimientos y empezamos a comprender la razón por la cual el amor y la vida se tienen que vivir a través de los huesos. Para enfrentarnos con la mujer esqueleto no tenemos que asumir el papel del héroe solar. No tenemos que librar una batalla ni poner en peligro nuestra vida en el desierto. Basta con que procuremos desenredarla. La capacidad de conocer la naturaleza de la vida-muerte-vida aguarda a los amantes que superan el impulso de echar a correr y el deseo de sentirse seguros. Los antiguos que buscaban el conocimiento de la vida y de la muerte lo llamaban la perla de gran valor, el tesoro inimitable. El hecho de sostener los hilos de estos misterios y de desenredarlos confiere un profundo conocimiento del destino y el tiempo. Un tiempo para todas las cosas y cada cosa a su debido tiempo, rodando con lo áspero y resbalando con lo suave. No hay ningún conocimiento que sea más protector, nutritivo y fortalecedor del amor que esté. Eso es lo que aguarda al amante que se sienta al amor de la lumbre con la mujer esqueleto, que la contempla y se deja conmover por ella. Es lo que aguarda a todos los que tocan su no belleza y desenredan con ternura su naturaleza de la vida-muerte-vida. ¡Gracias!